¡Suscríbete y dale a la campanita! 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 que me da para arriba, cuidado, porque estos días son digamos, buenos para las altcoins, ¿vale? Las altcoins se portaron bastante bien antes de ayer más o menos también pero claro, si viene, si cae se portarán bien hoy, pero como rebote, hostis ¿vale? hostis, atentos a eso, ¿vale? Cuidado con el porcentaje de exposición a altcoins yo, personalmente intentaría reducirlo si tengo mucho, claro, luego decir, joder, ¿qué altcoin elijo? pues no elijan ninguna, simplemente quita dinero sobre todo las que tengas en beneficio con menos inversión, que tengas liquidez, pues si tienes liquidez porque bitcoin baja, pues podrás comprarlo mejor, o si algún altcoin luego baja, esa misma altcoin baja pues la podrás comprar mejor, yo que sé, no sé, eso ya cada uno es algo muy personal y depende de la estrategia que tenga cada uno Ethereum cayendo creo que lo que no cayó antes como siga si lo va a caer ahora está la media de 200 no lo sé, no sé si va a llegar hasta ahí pero bueno por dónde no sé un poquito mejor que bitcoin pero ahora mismo lo que son los movimientos son gemelos ¿vale? no hay nada que que reseñar en cuanto a lo que son las acciones tokenizadas pues evidentemente le ha sentado muy mal esos movimientos del del SP500 tenemos Apple en rojo Amazon en rojo Alibaba en rojo BioNTech en rojo o sea, está todo absolutamente todo en rojo hasta Facebook con lo bien que iba y sin el sitio para abajo o sea, el único que tenía un poquito bien estamos Robin Hood ahí lo tenemos que es el príncipe de los ladrones pero eso de momento y me parece que luego va a tirar para abajo Moderna que se mantiene lateral ¿vale? interesante muy interesante y como es la vacuna que me ha puesto esa de recuerdo porque tenía Janssen pues digo, mira a ver si por lo menos como no me han matado es que no maten a los inversores joder ya me lo toma coña ya ¿qué vamos a hacer? pues ya que estamos aquí vamos a reírnos vamos a pasárnoslo bien y vamos a tener un poquito de humor el resto sigue rojo Tesla contra Bitcoin bueno, pues un poquito ahí pero nada, tampoco Tesla contra Doge igual o sea, tampoco tiene mayor importancia lo único que está un poquito mejor y que poco a poco irá y que hablaremos este fin de semana de ellos el oro los valores del oro este oro en valores tokenizados que son la pella esto no le hagan ni mucho caso a estas mechas porque son falsas son errores de software ¿vale? vamos a hablar largo y tendido ¿vale? sobre esto este fin de semana para que veáis un poquito las posibilidades y las oportunidades que hay porque tela marinera bien, en cuanto al mercado de altcoins bueno, aquí estos Litecoin que ayer hice un ejemplo de cataplones de altcoins bueno, un ejemplo mirad un ejemplo de cataplón de altcoins para que alguien por si alguien duda de que ciertas altcoins y números 1 puedan bajar NEO en su día era un altcoin no número 1 o sea, era el futuro y fijaros como en 2017 subió hizo aquí un doble techo terminó de subir lo que era en enero ¿vale? del 18 es decir cuando Bitcoin ya estaba cayendo NEO estaba aguantando decían esto es la pera tal y hizo ¿y dónde está ahora? pues fijaros desde ese pico que hizo bueno, al mínimo que hizo es un 97% donde está ahora es un 96% entonces díganle ustedes a todas estas personas que compraron aquí ¿vale? durante el año 18 y parte del 19 que puedan recuperar que tengan confianza en una altcoin pues bueno y esto era el futuro esto era esto vamos number one number one o sea Ethereum era una mierda al lado de esto en fin continuamos a bingo en el lado positivo bueno en el lado negativo ya se ha puesto pues CSPR USD T pues un 8% Alpaca 720 Atlas 640 bueno pues hay un poquito de un poquito de sangría pero bueno después de lo que han ganado ayer tampoco bueno están abrazando ostris que pena qué pena que Kripto.com a ver bueno estamos en Manal sí bueno da igual lo mismo está apoyándose en el TP1 media de 50 seguramente va a reconfirmar es decir se ha apoyado una vez puede venir a apoyarse otra vez a ver si esperemos que no la pierda y que siga porque Kripto.com tiene que subir Waves bueno Waves está empezando a espabilarse a ver qué tal a ver si ya empiezan a frenarse las caídas confirma aquí para luego poder volver a subir Boson Protocol PoliRamp que tenemos por aquí los Library Cage vale bajando otro poquito Nano Nano que iba muy de la mano de 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 esta coño joder que ya la cuesta que tuve tanta rabia que ayer la tuve que que volver a poner porque no la tenía PoliRamp Dot ah bueno esto es Dot contra BNB aquí Dot contra el dólar eh guau se tiene que venir al final al punto de pivote fijaros que decíamos bueno puede ser que haya cerrado la mecha y no le da falta más pues de momento parece ser que se tiene que venir al punto de pivote incluso esta mecha que hay aquí podría ser necesaria ya veremos a ver veremos a ver porque está el día está el día muy tonto Bloch 3 cuarta de lo mismo perdiendo la zona de soporte pues bueno a ver si se llega hasta nuestra zona roja yo ya dije que es donde la espero para meter más porque yo he acumulado suficiente pues bueno paciencia con los presupuestos que tengáis porque si hay que hacer presupuestos vale para cada cripto eh tener paciencia y además una cosa eh a pesar de lo que ciertos gurús pues puedan siempre decir y demás ten en cuenta que esto falsea el precio vale estamos en logarítmico entonces si quitamos el logarítmico vemos la realidad de lo que ha hecho el precio o sea no salió no salió eh así y se y de repente no salió salió como salió salió creciendo muy bien vale ha hecho una pedazo de M vale entonces ¿dónde nació la M? aquí y es donde tiene que venir ¿qué pasa? que eso si lo ponemos en logarítmico esa forma no la vemos con lo cual de vez en cuando pues habrá que quitar el logarítmico y verlo ¿vale? porque ojo ojo con los quillos que que hablan mucho mirad y os voy a poner un ejemplo que puse ayer en la clase si yo tiene una línea de aquí aquí vale eh esta misma línea fijaros lo que pasa con ella cuando yo subo se hace súper chiquitita y cuando yo bajo empieza a crecer entonces esa línea en línea de na que yo he hecho fijaros como se genera así entonces esto es falso esto es una visión falsa de la forma de mercado ¿vale? esto es una visión real totalmente real de qué es lo que ha hecho el precio entonces aunque muchas veces en logarítmico eh a por ejemplo bitcoin que tiene mucho histórico que tenemos que ver eh rangos de precios en mucho tiempo en diario eh podemos ponerlo en logarítmico porque si no es muy difícil de verlo en la gráfica la realidad está aquí ¿vale? la realidad está desactivándolo esto es la realidad o sea y cuando trabajéis si estáis así si sois scalpers o estáis escalpeando eh en una hora en cuatro horas en quince minutos en cinco minutos no se utiliza el logarítmico jamás nunca pero bueno en largo plazo sí pero en largo plazo muy largos plazos hacerlo para el trading pues puede ser erróneo y darte pues eso esas sorpresas que da muchas veces decir oye el soporte está aquí ah no pues que ya lo ha pasado pues mala suerte eh bien ¿qué más tenemos por aquí? es interesante tita tal no vamos a dar la vuelta para ver si hay algo positivo porque madre mía no ya uy y el finance otra vez muy bien lleva tres días interesantes aquí hizo suelo esta vela fue bastante interesante y estas dos están muy bien inclusive la de hoy mejor que la de ayer porque aunque veamos que tiene menos menos volumen tiene más densidad de volumen ¿por qué? porque tiene muy buen volumen pero en menos rango de precio buena vela eh bueno vamos a ver cómo termina Storch es una de mis queridas que sigue haciéndonos eh la vida más fácil bien pues a ver si sigue subiendo y sigue de verdad haciéndonos esa vida más fácil eh AVA AVAX bien eh Kip Kipterium los presets onda mira los presets a 026 prácticamente joder muy bien estos gratuitos que nos dan eh ser 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 eh darle caña a los presets vale o sea hay que ser constante y mandar referidos para que venga para todos lados que es de moneditas que son 25 monedas que os dan por cada referido que le mandáis son 6 dólares macho bueno ahora 6 son 6 dólares y pico eh y otra muy bien por cierto es que esos dólares luego vienen muy bien cuando vienen estos momentos de mercado en los que te has quedado sin liquidez no es lo bien que vienen ¿sabes? eh Link Link está súper bien también eh tiene que llegar a seguramente cerrará la mecha vamos a ver si lo he necesitado ¿no? porque Link es un poco eh ayer la veíamos en el curso eh igual que vimos Matic ¿vale? que está muy muy bien eh ¿dónde está Link? eh que claro lo ves en sí en cortos plazos y toda esta zona que está ahora lateral eh tiene un soporte súper importante en el que está ahora contra Bitcoin ¿vale? pero claro es que Litecoin contra Bitcoin que está bajista no no es simplemente ha estado alcista está consolidando toda esa subida y volverá a tirar porque Link es lo que es o sea que así que bueno eso hay que tenerlo muy muy en cuenta eh cuidado eh Stellar muy bien recuperándose un poquitito y bueno vamos a ver ya se hace un poco a los beneficios vamos a ver un momentito el mercado contra Bitcoin ¿cómo está? eh si está sangrándose un poquito o no nada poca cosa eh enseguida veis que llegamos aquí al 5% y luego ya son pequeñas cositas que tampoco ha sido SIS eh que bueno después de hacer un máximo histórico pues tendrá que retroceder un poco arpajas x dash neblio por aquí a ver si sale de su pequeño calvario waves contra Bitcoin que también se está portando bastante bien doble clic aquí y lo vemos vale y este soporte no fue bueno porque era un soporte intermedio vale este soporte es un poquito más fiable vale en la mecha que hizo vale eso es lo que decimos de cerrar las mechas ¿no? pues ha venido la cerró y empezó a rebotar ahora posiblemente aquí estuvo tonteando antes de caer pues seguramente le tendrá que venir tontear un poquito antes de ir a atacar zonas superiores paciencia paciencia y paciencia bien en el lado positivo pues que tenemos CTX Pirey Chain Go Mithril Stark bien Ava bueno esto no IOTX IOTX sigue haciendo sus peinetas haciendo los ardientes de sierra Avax Avax muy bien muy muy bien la verdad que joder pedazo de pedazo de bicho vale Stellar también Lina RK IOTAS subiendo el link también bueno poquito a poquito y es que decimos joder es que has oído 1,88% ya ya hostispe es que 1,88% en la bolsa normal es algo importante mira ayer en un comentario alguien decía joder que triste esta bitcoin ya depende del SP500 depende de tal depende de cual claro claro es que vamos a ver señoras y señores esta tarde lo cuento esta tarde lo cuento mejor que ahora hay que cortar el vídeo que si no me regañáis vamos a terminar con bitcoin lo de esta tarde os va a interesar mogollón ya os lo digo en todos los aspectos bitcoin va a querer seguir bajando parece que de momento va a venir a la parte de abajo del canal eso de momento y poca cosa más vamos a ver que tal amanecen y que tal despiertan los mercados en USA y como se les atragantan o no las ventas que se han hecho de todos esos contratos que había ahí de opciones y de futuros que vencían ahora por la mañana así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe con peanuts y y y y y y